Información de último momento, Walter Gatica desde el Este nos traen novedades respecto del crimen denominado de los campamentos. Walter. Hola Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, la policía, el personal de investigaciones detuvo a un hombre, un adulto mayor, según los primeros datos, en la localidad de Los Campamentos, casualmente cercano a donde se produjo el homicidio de Mario Cano. La persona que ha sido detenida, según las primeras informaciones, en su vivienda se le encontraron pertenencias de la víctima y era una de las dos líneas investigativas que tiene la policía hasta el momento. Esta persona está detenida ya en Fiscalía Nº 13 del Departamento de Rivadavia y aguardando por un par de cotejos de ADN que se levantaron en la escena del crimen para ver si coinciden con esta persona que ya ha sido detenida, que está imputada y que se encuentra a disposición de la justicia.